Es un día más de lucha, una jornada internacional, pero que en nuestro país va a estar protagonizada principalmente por las enfermeras. Se van a llevar adelante iniciativas de diferente tipo, básicamente protagonizadas por las autoconvocatorias. Nosotros creemos que es muy importante señalar en medio de esta crisis sanitaria el problema de las condiciones de trabajo, fundamentalmente el problema del pase a planta y de nuestro salario, que como vos decís son reclamos históricos que venimos haciendo y que bueno, que recientemente en marzo con el cierre de paritarias donde supuestamente se habían acordado el pase a planta de una cantidad de trabajadores que eran los que habían entrado hasta diciembre del 2018, al día de hoy todavía eso no se concretó y además de que estamos reclamando que se concrete, estamos planteando que tienen que también pasar a planta todos los compañeros que entraron y vienen poniendo el cuerpo desde el año pasado en la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, pone al desnudo que este régimen sanitario viene recostándose sobre la base de la flexibilización laboral, sobre la base de la precarización, sobre la base de salarios tan bajos y hoy es una jornada de lucha que tiene principalmente estos reclamos, estamos defendiendo que se otorguen las licencias, las vacaciones adeudadas, estamos reclamando días de profilaxis, también para las enfermeras y para el resto de los trabajadores de la salud y una cosa, digamos, que me parece muy importante señalar es que esta crisis sanitaria que estamos viviendo hoy, este colapso sanitario que nos encuentra con un 99, 100% de ocupación de las camas, sigue en ascenso, es decir, estamos frente a una situación donde, por ejemplo, Perotti dijo, mejoramos un punto y por eso solamente la provincia adhería a una semana de las restricciones, pero el mejoramos un punto lo planteó porque recibíamos respiradores que venían de Buenos Aires, no porque hayan descendido los casos o hayan descendido las muertes. Esto es muy grave porque la recategorización de la provincia, digamos, que hicieron Perotti y Javkin es para tapar este problema, es para tapar esta crisis. Bueno, es un método que vienen utilizando acá para tapar, digamos, la situación de los trabajadores, han invertido en camas, en infraestructura, en el centro biomolecular, en esto y lo otro, que nosotros decimos, bueno, muy bienvenido, pero no han puesto un peso sobre el recurso humano, que es lo fundamental. Entonces, bueno, hoy estamos reclamando esto, que vaya la plata para el sector de los trabajadores, que podamos vivir de un solo trabajo, que el sueldo nos alcance mínimamente, en lo que hoy está el salario de una canasta familiar básica, que estamos hablando de 100.000 pesos. Bueno, estamos viendo aquí el resto de trabajadores de toda la región porque arranca acá y va a continuar por una caravana por todo Rosario, ¿no? Por supuesto, recorriendo efectores de salud, tanto nacionales, provinciales y municipales, para terminar en el Parque Nacional a la Bandera. Realmente una profesión que salva vidas, pero que realmente no tiene las condiciones ni salariales ni de trabajo necesarias para afrontar esta situación de pandemia. Así que desde Ate Rosario, una vez más, reclamando por la profesionalización de la enfermería, porque se cumple el artículo 25 y que implica que la profesión sea una profesión de riesgo, la recategorización de todo el personal de enfermería, porque hay cientos y cientos de compañeras y compañeros que aún ni siquiera tienen ese reconocimiento de recategorización, mejores salarios y condiciones de trabajo. Y hoy recalcar que esta es en el marco de una jornada que, por supuesto, que es internacional, como planteaba Vanessa. También hay otros sectores que también están en lucha y hoy, desde Ate Rosario, con una desafectación de 8 a 14 de todo el personal de salud, más acciones en el DIOFA, que es la obra social de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, con acciones en INIES, también que compañeros y compañeras están reclamando la vacunación, nada más y nada menos. Bueno, somos esenciales, pero no somos esenciales ni para el salario, ni para la vacunación, ni para un montón de cosas más. Y también los compañeros del CONISAC, que también están reclamando por salario y condiciones de trabajo. Así que, bueno, acá todos los trabajadores y trabajadoras en lucha en todo el país y reivindicando hoy esta labor que realmente es indispensable. Y recordar a nuestro compañero Mario Viñol, que falleciera por COVID el año pasado, que era un compañero enfermero del Sanco de San Lorenzo, y el compañero José Portillo, médico también, que fue el primer médico que falleciera a causa de COVID. Así que, bueno, ellos en la primera línea y hoy los que no están y los que están poniendo el cuerpo para reivindicar este día.